Hola amigos, hoy desde el Parque Las Gardenias presentaremos nuestra décima edición de Surco TV Noticias, el noticiero web de la Municipalidad de Surco, que tiene como finalidad informar y entretener a todos nuestros seguidores. Soy Francesca Queirolo y les doy la bienvenida. Soy Jorge Chu y queremos agradecer a cada uno de ustedes que nos ven a través de este portal. Gracias por acompañarnos en cada edición y recuerden seguir compartiendo los videos que realizamos semana a semana. Iniciamos el programa con inauguración de dos cámaras de videovigilancia en el pasaje San Basilio, lugar que hace poco recibió la habilitación urbana de oficio y hoy, gracias a la gestión de la Municipalidad, ya cuenta con mayor seguridad para tranquilidad de todos los vecinos. Veamos la nota. Cumpliendo con lo prometido, la Municipalidad de Santiago de Surco instaló dos cámaras de videovigilancia en el pasaje San Basilio, lugar hasta el que llegaron las autoridades ediles para hacer oficial esta entrega, que contribuirá con la seguridad de los cerca de 300 vecinos que viven en la zona. Huyen de sus cámaras de videovigilancia, colaboren con su propia seguridad y como dije hace poco que estuve acá, bienvenida a la urbanización San Basilio, al resto de Surco que se integra la modernidad. ¡Viva San Basilio! ¡Viva! ¡Viva Surco! ¡Muchas gracias! Las dos cámaras se suman a las 460 instaladas en todo el distrito, las mismas que en los últimos años han permitido hacer de Surco uno de los distritos con mayor efectividad en temas de seguridad ciudadana. Y continuando con las buenas noticias, la Municipalidad de Surco inauguró el primer ecoparque llamado 15 de Septiembre, ubicado en la urbanización Honor y Lealtad y que representa un nuevo pulmón ecológico en el distrito. ¡Adelante con la nota! En medio de la algarabía de niños y vecinos, la Municipalidad de Santiago de Surco inauguró el remozado parque 15 de Septiembre, que debido a los cambios generados y a los elementos ecológicos que presenta, tiene el nombre de ecoparque. Este espacio verde, considerado un nuevo pulmón ecológico para el distrito y para Lima, fue construido en un área que supera los 6.000 metros cuadrados en la urbanización Honor y Lealtad y representa lo que en Surco se viene trabajando y promoviendo en los últimos años, el reciclaje. Así, ecoparque cuenta con un león, un avestruz, un ave y llamas de madera reutilizada de tronco de árboles y corteza de palmeras. También se instaló un área de juegos infantiles e iluminación ornamental. Asimismo, la Comuna Surcana ha implementado un área exclusiva para las mascotas, con el fin de promover la tendencia responsable de las mascotas y el recojo de las excretas de la vía pública y parques. Surco es uno de los distritos ecológicos más importantes de Lima y el Parque Voces por el Clima lo viene demostrando al recibir diariamente a miles de visitantes. Esta vez recibió a más de 60 ciclistas del programa Turismo en Bici. ¡Veamos! Unos 50 ciclistas participantes del programa Turismo en Bici llegaron al Parque Voces por el Clima, que en esta ocasión fue el objetivo de llegada para este grupo de jóvenes comprometidos con la conservación del medio ambiente. El grupo permaneció por casi una hora en el parque, demostrando en todo momento gran interés por la ecología. Además, felicitaron la labor que se viene realizando en Surco por el cuidado del medio ambiente, trabajo que ellos también realizan día a día empleando la bicicleta como medio de transporte. ¡Qué bueno poder salir a recorrer la ciudad en bici y poder conocer lugares tan interesantes como lo es este parque temático! Y la Municipalidad, junto a Gold Gym, promueven el deporte mediante el programa gratuito de ejercicios al aire libre Gold Gym en tu Parque, para los vecinos de las diversas urbanizaciones. ¡Veamos! A partir del sábado 20 de febrero y todos los sábados hasta el 5 de marzo, de 9 a 10 de la mañana, los vecinos interesados en hacer ejercicios al aire libre pueden acercarse al Parque El Periodista de la Urbanización Chama y hacer una rutina de ejercicios que ayudarán a mejorar su salud y estado físico. El último sábado, más de una decena de vecinas que viven a los alrededores del mencionado lugar iniciaron a las 9 de la mañana con el calentamiento indicado por el entrenador, y posteriormente realizaron los ejercicios enseñados bajo la supervisión de los expertos. Para mayor información puedes comunicarte al teléfono 411-5560, anexo 1515 y 4109. Y el último fin de semana, en el marco del II Festival Internacional de Cine para Niños, la Municipalidad de Surco y el Centro Cultural Británico presentaron cine al aire libre, teniendo como sede la Plaza de Armas de Surco y el Parque de la Amistad. ¡Veamos! El último fin de semana, la Plaza de Armas de Surco y el Parque de la Amistad albergaron a decenas de familias en el marco del II Festival Internacional de Cine para Niños, realizado por la Municipalidad de Santiago de Surco y el Centro Cultural Británico con el propósito de promover los valores esenciales de la sociedad y desarrollar su gusto por el cine. En esta ocasión se proyectaron las películas mexicanas La Leyenda de la Llorona y La Leyenda de las Momias de Guanajuato. Ambas cuentan las aventuras de Leo, Juan, Andrés, Teodora y Alebrije por descubrir los misterios que encierran ambas leyendas. Una de las prácticas más entretenidas para los amantes de los juegos mentales es el reto de armar cubos en el menor tiempo posible. Y esto se vio reflejado en el primer torneo relámpago de cubo Surco 2016, evento que contó con la participación de 80 jóvenes y niños. Adelante con la nota. La adrenalina por armar los cubos Rubik en el menor tiempo posible se trasladó al Parque de la Amistad, donde se realizó el primer torneo relámpago de cubo, organizado por la Municipalidad de Santiago de Surco y la Tienda Cubera. Esta actividad contó con la participación de más de 80 jóvenes y niños, en las categorías de 3x3 y 2x2, y donde los mejores participantes armaron sus cubos en tiempo récord de 2 segundos. Armar el cubo no solo entretiene, sino que fomenta el desarrollo de diversas capacidades mentales, y gracias a la gran acogida del torneo, la Comuna Surcana espera que más adelante se organice la segunda edición a pedido de todos nuestros vecinos. Bueno amigos, con esta nota hemos llegado al final de esta edición. Gracias por acompañarnos en cada programa. Queremos agradecer a todos nuestros seguidores de Facebook y Twitter, sigan compartiendo nuestros noticieros y nos vemos la próxima semana en una nueva edición de Surco TV Noticias. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!